Hola, si sos estudiante universitario, tenes entre 18 y 24 años y sos de alguno de los partidos de la 4ª Selección Electoral, este programa te puede interesar. Mi nombre es Adelino Zurro, soy diputado de la Provincia de Buenos Aires y tengo 31 años. Junto a mi equipo de trabajo hemos creado un programa de becas para jóvenes como vos que se llama Poder Estudiar, que está destinado a personas que le interesen los problemas de su comunidad y que lo puedan relacionar con su carrera universitaria. Si te interesa, anotadlo.